Bueno, hoy tengo que confesar, dejando esto a un lado, que me siento un poquito, amigos, como Mario Teresa Campos. Ya, a mí alguna vez me ha pasado. Es retención de líquidos. Pero, vamos, que eso te vas al baño, te te das un par de... Creo que lo que Dani intenta decir es que tiene una exclusiva sobre los ducos de lugo. Anda, pues haber empezado por ahí. Venga, ¿qué esperas? Venga, ¿qué esperas? De verdad que a veces me siento como la compañera de la Hornillos, ¿eh? Es un poco... Me tratáis fatal, tío. Bueno, en fin, aquí va mi exclusiva, ¿vale? Somos el único programa, amigos, que sabe el momento justo, el minuto exacto, el segundo en el que la infanta Elena decidió separarse. ¿Ah, sí? Pues sí, pues sí, lista. Y tengo las imágenes. Mira, ahí vemos una rueda de prensa, hasta aquí todo normal. La infanta parece tranquila, pero... Cuidado ahí, cuidado ahí, páralo ahí. Ahí está. Eh, eh, justo ahí, que se nota, vamos. Justo ese es el momento exacto que la infanta pensó. Yo debería tener un cese temporal de mi convivencia matrimonial. Mírala, si es que está clarísimo. Sí, vamos, clarísimo. ¿Tú qué te has creído, que yo soy tonta o qué? ¿Eh? ¿En qué te basas para decir que fue ese momento? Si ahí no se ve nada. Ah, pero que ahora a lo mejor para informar del corazón hay que basarse en algo o qué. O sea, a mí me gustaba ese punto y ya está. Pero vamos, que si te van a poner así, pues pon un teléfono de aludidos y que llame la infanta. Si es mentira. Venga, ahí está el teléfono. Vale, Elena, ya puedes llamar. Venga. Venga. Yo qué sé, yo todavía no tengo uno y como tus padres pasan de ti, he pensado que te haría ilusión. Bueno, no sé. Lo que queda claro es que mi exclusiva es cierta y punto. Y ahora vamos con otra cosa que no sé cómo unir sin quedar mal o buscarme un problema. Tema Melendi. Es que claro, unir a la infanta y a Melendi. Bueno, no, por Dios. Tema Melendi. Ya sabéis que Melendi ayer tuvo un mal viaje. Es que me encantan estos chistes. ¿Qué le voy a hacer? Soy así de barrio. Bueno, pues en el mismo avión a México donde iba Melendi, bueno, donde Melendi le dio un poquito al azafato, iba Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, al que según el marca, Melendi arruinó el viaje. Bueno, Calderón ha contado en la SER la terrible, la escalofriante e inolvidable experiencia que vivió en ese avión. Vamos a oírlo. Presidente Ramón Calderón, buenas noches. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Se apunta usted a lo más divertido siempre, ¿eh? Pues la verdad es que no me he enterado mucho, porque efectivamente iba en la primera fila del avión y me he enterado a las dos horas y media, creo, tres horas, que el comandante, pues ha dicho que teníamos que volver a Madrid. Lo menos le habrá pedido lumbre en algún momento o algo, si era un cigarrito a la risa o alguna cosa de tal, ¿no? Yo he hecho una azafata que decía antes que la situación era muy desagradable. Un pasajero pues había agredido al copiloto, al sobrecargo, habían soltado alguna azafata y... ¿Al copiloto? Pero es el Bin Laden. Yo, la verdad es que muy afectado, no sé cómo lo habéis visto vosotros, yo no lo he visto, ¿no? Y además yo creo que los del Marca estaban ahí como haciendo sangre. Ay, como Bin Laden, ¿no? Yo creo que tenía, desde que oyeron la canción que le dedicó Melendi al fútbol, le tenían ganas. ¿Sabéis? Y han como aprovechado la oportunidad para ponerla a parir. Yo, vamos, yo creo, al locutor le faltó decir, Rasta, que si no sabes, no lo bebas, ¿sabéis? ¡Nadie, no seas guarro! Bueno, a mí no me lo diga, díselo a Melendi, que además tenía planteada una juerga padre, porque he estado buceando en su página web, que creo que he sido yo, ponía ahí, visitas, una, he estado yo. Bueno, y he encontrado esto, mirad, mirad, un concurso para viajar con Melendi a México. Es muy fácil, solo tienes que comprar su disco y ya está, no esperes más, vente a México con Melendi. Y lo anunciaba en septiembre, desde septiembre. Claro, el premio para el ganador es irte a México con Melendi. Y al que pierde, ¿qué le hace? ¿Le ponen cañas de bambú bajo las uñas? Bueno, igual con comprarse el disco entero ya tiene suficiente castigo, ¿no? No, porque a mí me gusta Melendi una canción, pero el disco entero, una vez me lo quise descargar entero y la mula me dio una patada. ¡Oh! ¡Qué chiste! Bueno, en fin, pero vamos, pasamos de Melendi a una mujer... Muy rapidito, que vamos mal de tiempo, Dani. Venga, tiro, tiro. A una mujer, gracias, yo también te quiero. Una mujer que se ha hecho un lifting, Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, pero vamos a ver la foto. Porque fijaos en la foto, se ha hecho un lifting, bueno, yo no descartaría viendo la foto que haya utilizado maquinaria del ministerio, ¿no?, para terminar la obra. Bueno, ya para terminar, amigo, me gustaría decir que hemos dado muchas vueltas a lo que ha ocurrido, pero ninguna a lo que ocurrirá. Así que hoy tenemos una sección especial. ¿Cuál será el próximo bombazo informativo relacionado con los duques de Lugo? ¿Tienes el poder de ver el futuro? No, tengo el poder de hacer encuestas, ¿qué te parece? Ese es mi superpoder. Bien, vamos a ver lo que... una cosa que he hecho con el ordenador. Ahí está la encuesta. Bien, la pregunta es, ¿cuál va a ser el próximo bombazo? Bien, uno, Marichalar se va a echar novia. Dos, la infanta Elena se va a echar novio. O tres, se confirma la noticia del tomate de que Froilán tiene piojos. ¿Qué tenía que poner tres? Pues se me ha ocurrido esto. Bien, cuando se decidan, llamen y voten al número que aparece en pantalla, amigos. Mira, ya tenemos llamada. Sí. La C, que Froilán tiene piojos. La... la apunto, sí. Eres un cabrón, tío, has dado mi número. O sea, ¿de qué vas, tío? Yo qué sé, macho, me han metido presión. O qué sé, macho. Solo tenía un teléfono, en fin, tenía esto. Bueno, amigos, esto es lo que traía por hoy. Si os ha gustado, mañana más. Muy bien. Gracias, Fernando Mateo. Hasta mañana. Oye, ¿de verdad no te vas a ir con el de la casa? ¿Eh? No, 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 prefiero que me esperen el descampado. Es más gracioso verlo ahí solo, esperando a que acabe. Me hace mucha gracia. Bueno, ¿algo más? Sí, me quedan un par de vídeos. Me quedan un par de vídeos. No me lo digas. ¿Sobre la infanta? No, sobre tu padre. Sobre su padre, su padre. Ángel, háblate bien, ¿vale? Háblame bien. Aquí hay que sacarnos los justos, ¿eh? Perdona, perdona. Que ya no te faltaba el respeto en ningún momento, ¿eh? Bueno, solo cuando te llamo enano y te pego en la cabeza, pero solamente eso. No, no, que no era sarcasmo. Voy a hablar del padre de la infanta, que es que me ha cruzado la S con la T, te lo juro. Voy a hablar sobre el padre de la infanta, o sea, sobre el rey. Sobre el rey, ¿vale? Porque después de la semanita que lleva entre lo de Chávez y lo de la hija, al final estaba claro que tarde o temprano le iban a acabar tocando los huevos. Ángel, Ángel. Vale. Que es que no puedes hablar así de los... del rey. Llámales a, no sé, los pendientes reales. Los pendientes reales, como quieras. Pues ayer Fernando Ónega volvió a contar la anécdota de los pendientes. ¿Pendientes? Pendientes reales. Pendientes. No voy a llamarles pendientes cuando son huevos y la anécdota, según Ónega, es la del huevo cocho del rey. Ya verás, mira. Me vais a perdonar que cuente una historia respecto al por qué no te callas. En el año 1985 hubo el rumor de que el rey tenía un problema de salud en los testículos. Lo recuerdo perfectamente. Y entonces había un problema de Estado que era cómo desmentir que el rey tiene un testículo pocha. No era cuestión de que saliera el portavoz del gobierno diciendo señores, podemos certificar que el estado testicular del rey está en perfecto estado de revista. No era cuestión. El rey nos convocó a los responsables de medios informativos, a la zarzuela. Se oyó la voz de su majestad el rey, entró su majestad el rey y dijo ¿qué? ¿Os los tengo que enseñar o qué? Se acabó el rumor. Se acabó el rumor. Debe ser por cosas como esta, por lo que dicen que el rey es muy campechano. A ver cuántos miembros de una familia real están dispuestos a bajar sus pantalones en público. Ernesto de Janove, el príncipe Harry, Estefania de Mora... Bueno, vale. Era un mal ejemplo. Sí, era un mal ejemplo. De todas formas, con esto de la separación... Ey, cese temporal de la convivencia conyugal de los duques de Lugo. Vale, pues con esto de la separación hemos visto lo rápido que han estado en todos los programas para apuntarse el tanto del... Yo ya lo dije hace tiempo. Lo malo es que cuando la cagaban con noticias sobre el rey nunca rectificaban. Pero será porque no se acordaban, no por no reconocer que han metido la pata hasta el fondo. Seguro que si alguien les demuestra que se equivocaron tendrán problemas en rectificar. Pues mira, eso podemos comprobarlo porque el sábado emitimos a las 10 de la noche el especial Sé lo que mentisteis, ¿verdad? Y si los periodistas... Perdona, que no ponga euforia, ¿sabes? Y si los periodistas tienen interés en rectificar pues se pueden hartar porque mira lo que se llegó a decir en este caso de la infanta Leonor. Alrededor de la Casa Real han circulado varios rumores. Ha habido varios... ¡Ay, señor! Rumores que siempre han sido mentiras porque la Casa Real es la mejor del mundo que hay aquí y en todas las partes que hay. Un rey, el mío, es mejor. ¿Vale? Pues ya está. Y... Y la infanta Leonor no es sorda y su madre está gordita. Normal, o sea... ¿Cómo hay que estar? Vamos. Apenas nacer la infanta Leonor se publicó, se dijo, se convirtió en tertulias que era sordomuda. Y yo recuerdo haber hablado esos días con la zarzuela, decían que no era de ninguna manera sordomuda. Y hubo un momento en el que cuando compareció por vez primera la infanta Leonor en público ante los periodistas, ella dijo unas palabras y su madre dijo en bajito, en voz baja, dijo para que luego digan que esta niña sordomuda. En fin. ¿Qué le ha parecido? A mí, pues muy mal. Ángel, fatal. Ya, ya, ya. Es que la gente se inventa lo que sea, por un poco de dinero, ¿verdad? Que no, que no, que si a mí el rey no me importa. Lo que me preocupa es que parecemos Dios. ¿Porque somos omnipotentes y lo vemos todo? No, qué tonto eres. Porque curramos de lunes a sábado y solo tenemos el domingo para descansar. Ya, bueno, pues me voy a exponerle tus quejas al señor de la sexta y mañana te cuento lo que me dice. Igual nos ponemos... ¿De verdad? Venga. Gracias, un buen abrazo para este, Martín. Gracias.